Unidades de la Gente es una jornada que busca traerle a la población más lejana, más apartada de las zonas rurales, temas como cine, temas como formación del SENA, temas como la agencia de empleo, temas como capacitaciones para las madres cabeza de familia y entretenimiento para los niños. Bueno, pues la comunidad se ve animada, se ve dispuesta, se ve agradecida y bueno, lo importante es que ellos han participado y tenemos en este momento una afectación de aproximadamente 500 personas beneficiadas con todas las actividades que se vinieron desarrollando. Esperamos que sigan haciendo muchas actividades más, muy excelente lo que hicieron. Y que no se olviden que estamos acá en esta playa hermosa de Bazán Bocana, muy agradable. Y muchas gracias con Fenalco por haber traído el evento, se les agradece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!